Hola a todos, ¿qué tal? Hoy voy a aprovechar estos segunditos antes de la intro para recomendaros Roma de Alfonso Cuarón. Tenéis la película en Netflix, la acabo de ver y es una auténtica maravilla. Es tan cotidiana y tan íntima que da hasta pudor mirar. Parece que es que está espiando al vecino por la ventana. Es que tengo que ver la película. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a traeros el balance del 2018. Ya se está acabando el 2018 y ya queda poco para hacer el ranking de lo peor y de lo mejor del año. Pero primero os voy a traer un poco el resumen de lo que ha sido el año 2018 en cuanto a lecturas. Estoy así, así, medio contenta y medio descontenta porque ha sido un año un poquito raro, la verdad. No he cumplido ninguno de los propósitos que me hice en el 2017. Ni siquiera lo he intentado. Pero por otro lado, he hecho algo que tenía muchas ganas de hacer. Y es que este año he leído un montón de autoras. Me he leído 76 libros. 69 de ellos están escritos por mujeres. Y mi lectura actual está escrita también por una mujer. Si la termino antes de diciembre, antes de que termine diciembre, serán 70 libros este año escritos por mujeres. Solamente 4 autores engrosan la lista de lecturas este año. Joel Dicker con la desaparición de Stephanie Meitler, Albert Vázquez con monstruoso corazón ardiente, Francis Scott Fitzgerald con un montón de libros, que sabéis que este año me ha encantado, y Javier Cercas con el autor, que por cierto es un libro que no me gustó nada. Así que mujeres, este año un montón de autoras. ¡Qué maravilla! Además, no solamente haberlas leído, sino haberos las recomendado. Yo siempre de normal he leído muchísimas más mujeres, que hombres, he leído muchas más autoras que autores, pero desde que tengo el canal y tengo esta ventana abierta a vosotros, me gusta leer a muchas más mujeres, porque así os las recomiendo, y hablamos mucho más de autoras que necesitan visibilidad, darse a conocer, y necesita que se hablen de ellas, porque las mujeres necesitan que se hable mucho más de ellas, porque tienen mucha menos visibilidad en el mundo de la literatura. 69 autoras dan para mucho. Bueno, 69 autoras no, algunas menos, pero dan para mucho, y este año la verdad es que ha sido muy rico en cuanto a autoras, en cuanto a personajes femeninos. He buscado este año personajes femeninos fuertes, diferentes, que rompieran un poco el molde, y he tenido el placer de encontrarme, no sé, con personajes como la señorita Elianor Olifán, que es un personaje maravilloso, fue una novela que me encantó, tiernísima, que disfruté muchísimo. Tiene un puesto de honor en mi corazón este año, porque deberíais de leerla, porque es una auténtica maravilla. También este año he tenido el placer de encontrarme... con Nimona, que la tengo por aquí. La leí yo creo que durante el primer trimestre del año, y ahora que se acerca la Navidad, que si tenéis que hacer un regalo, esta novela gráfica me parece una maravilla para cualquier edad, porque es que Nimona es un personaje maravilloso, inclasificable. Más mujeres extraordinarias este año, pues por ejemplo, y Femelu, la protagonista de la novela de Chimamanda americana. Es un personaje extraordinario, tan cotidiano y tan maravilloso. Estás leyendo el libro y tienes ganas de ser amiga de ella. O las mujeres que aparecen en el legado de Siebit Bedford, una novela que también sabéis que me ha encantado este año, y que son distinguidas, maravillosa, con una personalidad arrolladora, y con un saberestar increíble, y es que te conquistan. Cada vez que la autora las presenta, habla de ellas en el libro, te entran ganas de tenerlas delante, es prácticamente como si las pudieras ver. Otra cosa que he intentado este año es leer un poquito sobre feminismo, y buscar lecturas que hablaran un poco sobre feminismo. Todo empezó leyendo precisamente Feminismo para principiantes, que lo tengo por aquí, que es una lectura que me gustó muchísimo, que disfruté un montón. Da un poco una idea general de lo que ha sido el feminismo a lo largo de los años, y yo creo que está muy bien para iniciarse, porque tú de ahí puedes tomar la parte de la historia, o el personaje que más te guste, y leer un poco más, o estudiar un poco más sobre él. Es una lectura que os recomiendo también muchísimo. En el plano así un poco del ensayo, podríamos decir, también leí, Esta es mi sangre, del City Bo, que sabéis que es un ensayo sobre la menstruación, divertidísimo, como muy serio también, pero es verdad que la autora, a través del humor, sabe conectar muy bien con la lectora, y creo que entre mujeres, hablar de la menstruación, y de hablar de lo que se sufre cada mes, y de la pasta que te dejas en compresa, y en tampones, es algo que al final crea mucha empatía, ¿no? Y la autora sabe, tú te metas en la piel de la autora, y la autora se meta en tu piel, y la verdad es que es un ensayo maravilloso, y que deberíais de leer, porque ya os digo, es muy divertido, habla en clave de humor, de muchas cosas que nos preocupan mucho, pero también es muy serio, cuando tiene que serlo, y la verdad es que también, que os lo recomiendo muchísimo. Dentro del ensayo, podríamos decir, ha sido, todos deberíamos de ser feministas, y cómo educar en el feminismo, de Chimamanda, que ya sabéis que han sido mis lecturas, ha sido una de las autoras del año, me ha gustado muchísimo, y son dos libritos que se leen en una tarde, pero Chimamanda tiene tanto que decir, tiene tanto que decir, y maravilloso, que tenéis que leerla, porque es que leerla es como que la cabeza te hace clic, y ya nunca vas a poder ver el mundo de la misma manera, tiene unas ideas tan sencillas, pero que poniéndolas en práctica, podríamos cambiar el mundo completamente, es que es maravillosa, es una diosa todopoderosa de la literatura. Otra cosa que he intentado hacer este año, es traspasarles a mis hijos un poco todas estas ideas, y leer con ellos libros infantiles, y cuentos infantiles, que tuvieran que ver un poco con todas estas ideas, de las que estamos hablando, y de las que yo misma he ido leyendo, ya sabéis que he ido leyendo con ellos, a lo largo de este año, pues por ejemplo, cuando las niñas vuelan alto, que es una maravilla maravillosa, he leído también su segunda parte, las niñas serán lo que quieran ser, que es otra maravilla, y si tenéis niños en casa, les va a encantar, y luego las princesas llevan pantalones, que este es divertidísimo, y ahora para navidad, para hacer un regalo, para reyes, es genial, tiene una protagonista, que rompe el molde de las princesas, habituales y cotidianas, que estamos hartas de ver en los cuentos, y de verdad creo que les puede encantar, también hemos leído este año, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, es una maravilla del libro, especial, distinto, diferente, habla de mujeres, de las que no se hablan las escuelas, de las que no hablan los libros de historia, y el libro por el formato que tiene, es muy accesible para leerlos con niños, y seguramente van a disfrutar muchísimo, mis hijos han disfrutado, de cada una de las historias, que se cuentan en el cuento, todas estas cosas y estas lecturas, me han hecho ser mucho más exigente, con los personajes femeninos, con las historias que hablan de mujeres, y con la representación femenina, tenéis un vídeo en el canal, que habla del test Bechdel, que ya sabéis que es un test, que mide la representación femenina, dentro de las diferentes representaciones artísticas, y es un test que dice, pues que tiene que haber, más de una mujer en el libro, tiene que tener nombre propio, tienen que hablar entre ellas, y no tienen que hablar exclusivamente de hombres, y es un test que yo he ido aplicando un poco, a las lecturas, que he ido leyendo este año, y tengo lecturas que han superado el test, con nota, por ejemplo, La flor púrpura, de Chimamanda, El color púrpura, de Alice Walker, que sabéis que es una novela, que me encantó, donde hay mujeres extraordinarias, con un crecimiento personal, grandísimo, de verdad, es una novela maravillosa, que yo no pensaba que fuera a gustarme tanto, y es que es una joya, y merece muchísimo la pena, La biología seis de cuervos, por ejemplo, supera el test Beisdell, con nota, hay unos personajes femeninos, fortísimos, maravillosos, diferentes, inteligentes, luchadores, y geniales, y más lecturas que superan el test este año, por ejemplo, son los libros de Hannah Ken, que ya sabéis que es una autora, que me ha enamorado, tanto ritos funerarios, como los buenos, son historias de mujeres, son historias de mujeres, muy profundas, muy bien contadas, muy diferentes, a todo lo que estamos acostumbrados a leer, y de verdad, es una autora que merece muchísimo la pena, y que me ha conquistado, contrariamente a todo esto, mi autor de este año, ya sabéis que uno de los autores revelaciones de este año, ha sido Francis Scott Finkleras, que me ha gustado un montón, me daba pereza máxima, pero la verdad es que me ha conquistado, lo tengo que reconocer, y que tenía muchas virtudes, y escribía muy bien, pero el feminismo no estaba entre ellas, no era nada feminista, así que ya os digo que es toda una contraposición, entre aquello de lo que estamos hablando, pero gracias a Francis Scott Finkleras, he podido conocer a Zelda Scott Finkleras, que es un personaje femenino, que me ha encantado, era una mujer extraordinaria, maravillosa, fue revolucionaria, diferente, quería vivir de forma distinta, ansiaba, ansió toda su vida, ser independiente de su marido, y por circunstancias de la vida, por su enfermedad, nunca llevaba a conseguirlo, pero nunca dejó de luchar, por tener un hueco propio, en la danza, en la pintura, en la escritura, y la verdad es que es un personaje, que me ha conquistado este año, tenía una biografía de ella, que me gustó muchísimo, os la recomiendo un montón, os debo un vídeo, sobre este matrimonio, sobre él y sobre ella, hablando un poco en profundidad de su historia, porque estoy segura, que os va a encantar, y mirad como la tengo, llena de post-it, porque es que, este libro es que merece muchísimo la pena, y la historia, tanto de Francis, como de Zelda, hoy estamos hablando de mujeres, merece muchísimo la pena, otra biografía, que he leído este año, ha sido Cisnes salvajes, que también habla de mujeres, de mujeres extraordinarias, a las que le tocó sufrir, la historia de China, ya sabéis que esto es un viaje, por toda la historia de China, y que nos va a contar, la biografía, de la abuela, de la madre, y de la hija, y es un libro que me gustó mucho, no solamente porque habla, de todo lo que es la historia de China, sino porque habla del hecho de ser mujer en China, la abuela sufrió el vendado de pies, por ejemplo, y toda esa parte es muy interesante, se casó con un señor de la guerra, vivía prácticamente cerrada en una casa, y todas las mujeres, a pesar de las limitaciones que tenían, por el mero hecho de ser mujeres, fueron valientes, lucharon, por sacar a su familia adelante, por sacarse a ellas mismas delante, por estudiar, por tener un puesto de trabajo, y una independencia, y la verdad es que esta historia es maravillosa, y estará entre las mejores lecturas del año, tendréis que esperar un par de semanas para saberlo, bueno, esto ha sido un poco el resumen del 2018, quería condensar un poco lo que ha sido este año, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios, cuáles han sido vuestras lecturas de este 2018, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos, y recordad que la semana será más corta, y menos duda de lo que parece, se la pasáis con maravillosas lecturas, un besito y adiós.